Bueno, el Frente de Lucha, Unidad de Progreso del Club, junto a la Coordinadora Popular Nacional, desarrolla esta actividad de manera simultánea en distintos puntos del país, en reclamo de que el gobierno deje sin efecto las pretensiones de una reforma fiscal donde pretenden que la crisis la paguen los pobres y las pobres para favorecer a las grandes corporaciones económicas. Hoy estamos demandando el derecho legítimo que tiene la población a un medio ambiente sano, a los derechos sociales y ambientales de la población. Estamos reclamando que el proyecto de reforma constitucional debe agárselo sobre la base de la participación activa de todo el pueblo. Por tanto, esas reformas deben de producirse a través de un gran constituyente popular donde el pueblo elija a su delegado para modificar y generar una nueva constitución. De igual forma, estamos reclamando el pago de la deuda social acumulada que desde el Estado Dominicano mantiene con el pueblo en materia de educación, salud, vivienda y un conjunto de reivindicaciones de carácter social de lo cual el gobierno no va a cumplir las rebajas de la comida, las rebajas de la gasolina. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Esto no lo aguanta nadie, todo el pueblo para la calle, esto no lo aguanta nadie, todo el pueblo para la calle. Sí, el pueblo dominicano hoy se ha puesto de pies con protestas simultáneas en todo el país, en Santo Domingo, en Santiago, en Moca, en Barahón, en todos los pueblos. Estamos tirados hoy a la calle diciéndole no a la política económica del gobierno, diciéndole no a los apagones, diciéndole no a la tarifa eléctrica y también este pueblo ha decidido salir a la calle para que se cumplan los acuerdos que arribó este gobierno y sus funcionarios con el colectivo que indican que las calles de Los Espínolas deben ser arregladas, que el salón comunal de Los Espínolas debe ser remozado, que debe llegarle agua, así que el nuevo amanecer, además de que no debe ser desalojado como están amenazando, también deben acercarse de su calle.